Y nos invitamos para que pasen a ver Y nos invitamos para que pasen a ver Que pasen a ver Y nos invitamos para que pasen a ver 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 No tiene preparación No, ya hay que hacer esto Que se queda hasta la emoción Estás perdido, pero me da Estás con gusto y no te vas a tocar Estás perdido, pero me da Estás con gusto y no te vas a tocar Estás perdido, pero me da Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás perdido, pero me da Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar Estás con gusto y no te vas a tocar ¡Gracias! ¡Gracias!